Entre 1869 y 1870, el presidente de México, Benito Juárez, y el canciller alemán Otto van Bismarck, firmaron un tratado permitiendo la entrada de empresas alemanas a México para comercializar sus productos. En el sur, las cafetaleras, al norte, minería y los comerciantes en las grandes ciudades. En 1853 llegaron empresas relacionadas a la música como Nagel y compañía con instrumentos musicales y otros productos, Shonian, mecanismos para fabricar pianos, Wagner y Levien, Matheson y Grimm, instrumentos musicales y partituras, y Ismar Mazzerwagner con sus modas Manon, que introdujo la moda europea en México fabricando trajes y vestidos confeccionados con telas mexicanas. En 1881 nació Federico Bergkamp en Kegel, Alemania. Su padre vendía armónicas en Siberia para Juaner, por lo que él ingresa como agente de ventas, y en 1905 lo envían a México para vender las armónicas. En aquella época no existía la radio y los instrumentos musicales eran caros, por lo que la gente solo escuchaba música de obra, conciertos y zarzuelas en los kioscos. Federico se percata que a los mexicanos les gustaba cantar sus penas y alegrías y participa en ese mercado potencial para la música, fundando la empresa FA Bergkamp que ya cumplió 100 años. En 1908 y 1914 se registraron 24 marcas de armónicas a nombre de Mathias Hunter, con nombres característicos de lo cotidiano, como la estudiantina, el tecolote, el toro, el charro, las lindas mexicanas, el relámpago, el rey, la favorita y la más famosa, el centenario. Empezaban los preparativos para los 100 años de la independencia y para conmemorarlos, Hunter fabricó dos armónicas, el centenario, en oro. Una de esas armónicas se la regaló Federico al presidente, general Porfirio Díaz, y la otra se dice que sigue siendo propiedad de la familia Bergkamp. Durante ese periodo los mexicanos vivían en una sociedad profundamente desigual. La riqueza se concentraba en un grupo privilegiado formado por los hacendados, banqueros, dueños de almacenes y políticos. Sus mujeres lucían trajes que costaban hasta 150 pesos, es decir, el equivalente a más de un año de salario de un peón acasillado, mientras que el resto de la población era conformada por peones, indígenas, campesinos, obreros, artesanos, y algunos percibían un salario que les alcanzaba para comer y vestir. Un peón acasillado era llamado así porque dormía en un cuarto designado a peones en la hacienda. Su pequeño sueldo lo gastaban en la tienda de raya o casa de enganche, y como no alcanzaba se los anotaban como anticipo. Pronto se convertían en esclavos obligados a trabajar para pagar esos adeudos e inclusive tener que seguir a sus amos en conflictos armados. El clérigo también sufrió ya que a las iglesias se les quitaron tierras y riquezas. Aunado a la pobreza extrema de las grandes ciudades en el México rural, la situación era más precaria, especialmente para los jornaleros alquilados que sólo podían trabajar unos meses al año y los que tenían tierras o parceras para cultivo, los gobernantes en turno se las quitaban a la fuerza. Los aparceros y arrendatarios independientes que no le debían al hacendado, como fue el caso de Emiliano Zapata y Pancho Villa, no sufrieron esas situaciones pero tuvieron que resguardar sus tierras y ya después pelear para obtener más tierras. En ese entonces escuchaba el corrido el fandango del bautizo del hijo de Emiliano Zapata y denunciaba los horrores que el general Atila Suriano cometía. Él decía que los zapatistas eran bandidos, oprobio y vergüenza de los pueblos instruidos, y el corrido les contestaba a sus militares. Había un teniente en adobo, sesos de un sargento y cual vino bebían todos la sangre de un regimiento. Junio de 1909, el país se encontraba violentado, mas el presidente Díaz se reúne en Juárez con el presidente William Taft, ya que éste quería comprarle petróleo, propuesta que Díaz rechazó. También el 8 de julio de 1909, mediante una carta, Thomas Alva Edison le solicita al presidente Díaz permiso para reproducir en su fonógrafo su voz con dos mensajes en castellano de dos minutos de duración, por lo que el 15 de agosto de 1909 se escuchó la voz del presidente Díaz en todo México, asemejando los 12 fonógrafos que Edison hizo para William Taft y William Bryan. Aunque Díaz extendió las vías del tren hacia el sur para descargar barcos de Europa y llevar las mercancías a los Estados Unidos, al estallar la revolución esos trenes sirvieron para transportar armas. Durante la revolución, las mujeres demostraron su capacidad para soportar los terrores de la guerra y mientras sus hombres peleaban, mantenían sus hogares trabajando como enfermeras y soldaderas. Cuando moría su hombre, ellas comandaban las tropas como lo hizo la coronela Juana Gallo. Servirle a un soldado significaba mantener a sus hijos, de ahí el sobrenombre de sirvienta. También tenía que ir al cuartel a cobrarle su suelda o soldada, por eso se les nombró soldaderas. Además, ellas cargaban en su canasta un metate de piedra para moler maíz y hacer tortillas. Cocinaban a veces chito, carne seca en tiras, con frijoles, chiles y café. Para dormir, utilizaban su rebozo o senzontilmantil para echarse en un petate junto a sus hijos. Como anécdota, en 1931, Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España, se puso un rebozo hecho en Santa María del Río San Luis Potosí, con motivo de su matrimonio con el rey Alfonso XIII. El exmonarca Juan Carlos es nieto de Eugenia. El hermoso rebozo lo usaron las adelitas en la revolución, las damas de poco refinamiento hasta acomodarse en la realeza. Las enfermeras de la Cruz Blanca Constitucionalista iban en avanzada, estableciendo hospitales de sangre, y al haber tantos heridos, se auxiliaban de voluntarias. Había las que hacían curaciones con hierbas llamadas hierberas, y otras les ayudaban a parir. Las soldaderas, cuando escuchaban los gritos de dolor de los soldados, les daban nuestros populares calmantes. Cuentan que un herido pedía gritos que le pegaran un tiro. Ante el sufrimiento, Adela Pelar de Peláez, soldadera y enfermera, se encaramó en el camastro, encendió un cigarro de marihuana, se lo dio al soldado mitigando así su dolor, y él le dijo, Dios te lo pague, mujer. Por ese valor las mujeres de la revolución se nombraron adelitas. Se cuenta que el sargento Antonio del Río Armenta, al ver lo que Adela y demás enfermeras hicieron por los soldados heridos, en agradecimiento, le escribió al corrido la adelita, el cual se tocaba con guitarra, mas cuando el órgano de boca se introdujo al mercado a un bajo precio, y este se podía transportar en cualquier bolsillo, la armónica llegó a escucharse en los campamentos de batalla, plazas, mezcalerías y pulquerías. Es interesante como Macías Hauner se inspiró para ilustrar la caja del centenario, utilizando la imagen del cura Miguel Hidalgo y Costilla sosteniendo una pintura al óleo de la Virgen de Guadalupe, seguida por tres músicos, uno tocando el tambor, otro tocaba la armónica y el otro acordeón. A los pies se ve el nopal, alimento tradicional del mexicano. Atrás de ellos se ve el pueblo levantado en armas y las tres torres de la iglesia que significaban la fuerza que el clérigo tenía. También se ve el tradicional maguey, de donde se extrae el pulque, el lixir de los dioses. Atrás, a dos revolucionarios sosteniendo antorchas para iluminar el camino y a un niño tocando la campana. Abajo del estandarte de la Virgen María, un muchacho descalzo recolecta la tierra que les pertenece y les da de comer. En una orilla coloca un sello con la fecha de 1810 cuando se divulga el grito de independencia y otro sello pergonando el final. Gloria Patria, 1910. Graba en una chapa la reseña del centenario y en la otra las condecoraciones ganadas en Filadelfia, Genf y París. A la caja le estampa órgano de boca, la marca preferida. Su originalidad influyó en las emociones de un pueblo traqueteado, pero toma su parte musical en la revolución al disfrutar del presidente Porfirio Díaz su dorada armónica. En 1955, al cumplir ocho años, me regala mi tío Antonio Colmenares Salinas, oriundo de Oaxaca, una bella armónica del centenario. Estas armónicas las compraba en la ferretería Fátima, entre otras, pero como trasladaron su fabricación a China, el sonido decayó en calidad y para 1992 su precio era de 55 mil devaluados pesos, por lo que el centenario desapareció finalizando así una leyenda. Guardé mi armónica del centenario para que llegado el momento disfrutara tocándola, haciendo que su peculiar sonido saliera volando como un espíritu libre. Y así fue que desde el pueblo de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia, ejecuté ese corrido y no se hable más. Vámonos con la delita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Quieres ver esposa de su señor! ¡No, de manas! ¡Ay, ya está! ¡Qué buena esposa de tener esos años! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que ya que el Dios me muera, si me muero antes que él va a estar tocando mi velorio. Ah, sí. Jóralo. Yo te voy a llorar. Yo voy a estar llorando. Y yo revolcándome en la caja. Yo voy a estar llorando por ti. Sí, voy a ir revolcándome en la caja. A prepararme que ya me tapó este todo. Ah, sí. Muchas gracias. A todos. ¡Bravo! Ay, no más. Mucho emocionante. O sea, así como toca el armoní, como toca el armoní. ¡Bravo! 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 ¡Otra! 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 ¿Verdad que apenas está diciendo que no? Sí. Gracias. Gracias.